Soñando Buenos Aires, las más interesantes entrevistas del quehacer nacional e internacional. Con la más sincera y responsable información, Soñando Buenos Aires, un camino de ilusión para ser parte de una realidad. Con la conducción de Olga Vinogravsky. Buenas tardes, queridos oyentes. Gracias por acompañarme nuevamente en Soñando Buenos Aires. Y por ahora, en esta nueva radio, Ernest, tratando de brindarles a ustedes la más sincera y responsable información. Yo, violento, lamentable, que amaneció un ataque antisemita en el barrio de Once. Violencia callejera, cuando la gente no sabe realmente comportarse. Esto pasó en el barrio de Once, en la calle Burones Surmer, casi esquina San Luis, de la ciudad de Buenos Aires. Una persona chocó a otra. Y cuando esta otra le pidió el documento, se empalichonó con gritos de judía de mierda, te voy a matar. Tendrían que haber muerto todos en el holocausto. Además, totalmente sacada, la amenazaba. Bueno, estos son hechos que suelen acontecer, lamentablemente, de falta de humanidad. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Día del amor correspondido. ¿Verdad? Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, Diego. Bueno, contanos un poquito de esto tan interesante. Día del amor correspondido. Que hoy se va a continuar dando a las 19 horas, ¿verdad? Festejando el día del amor no correspondido. Bueno. Hola, 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 ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Ah, bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno. Quiero que me cuentes. Bueno, muchas gracias por eso. Tantos hemos pasado del amor no correspondido. ¿Verdad? Obvio, obvio. Había que dedicarle un rato al tema, me parece, en lo audiovisual. ¿Viste? Muy bien, muy bien. Dale nomás. Bueno, esta es una miniserie web que nosotros filmamos el año pasado, en periodo de cuarentena, con todos los cuidados necesarios, obviamente, como para hacerlo. Pero a mí se me ocurrió, dado que yo soy actor de teatro y la mayoría de los que participan en el proyecto también lo son, a mí se me ocurrió escribir algo que pudiésemos filmar en cuarentena, ¿no? Por eso, en toda la primera temporada no hay interacción entre los actores. Se trata básicamente de que cuatro personas son citadas a brindar su testimonio respecto de haber en algún momento tenido un amor no correspondido. Y que al día de hoy, esa historia sigue, no confesa. Bueno, y hay alguien detrás de eso que manipula a estos cuatro personajes para que... ¡Tan real! Claro, claro. Claro, claro. Y hay alguien detrás que los cita a brindar su testimonio, y ellos son de algún modo engañados por este moderador, que los conoce a todos y sabe de la historia de cada uno de ellos. Pero ellos ignoran que la persona, objeto de su deseo, también es citada a dar testimonio, ¿no? De eso se trata el proyecto. Bueno, y contame cómo está transmitiendo, cómo está pasando, porque hoy van a pasarlo, ¿verdad? Ya está subido a YouTube el canal, el canal de nuestra productora se llama Malditas Producciones. Sí. Ya están los cuatro primeros capítulos subidos a la web, y se pueden ver gratuitamente o bajo la formalidad, digamos, de gorra virtual, ¿no? Haciendo un aporte como para colaborar con el proyecto. Pero ya están los cuatro primeros capítulos, son solamente dos temporadas. La primera temporada ya está filmada y editada, y subida a YouTube, en nuestro canal de YouTube, que es Malditas Producciones. Ahí pueden encontrar los cuatro primeros capítulos para ganar. Son muy fáciles de ver, porque son capítulos de aproximadamente 10 minutos. Así que, cortito, ¿no? Cortito y bueno. Así es. Y dicen que el amor tarda en llegar, ¿verdad, Diego? Que el amor tarda en llegar. Tan bueno será el amor. Que para ellos tanto tarda. Sí, esto nosotros es algo que hicimos bajo una especie de concepto de comedia. Entonces, por eso contamos también que el amor tarda en llegar, pero a estos tipos les tarda más que a nadie. Viste, porque se reúnen 20 años después y aparentemente todavía siguen enrollados con esas historias de 20 años antes. Sí, sí, bueno, los recuerdos, ¿verdad? Claro, 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 claro. Sí, y las actuaciones, las personas que trabajan, decime quiénes son. Bueno, en el proyecto son también trabajos, porque yo soy actor, es algo que en esta oportunidad me puse también en la piel de director, como para llevarlo adelante. Y somos cuatro personajes más, una voz en off. Los actores son Gabriela Lieber, Max Invispa, Ruiz Viteres y Leandro Aita. Todos, como de mucha experiencia, en Teatro Independiente, y bueno, son personas con las que yo siempre quiero y elijo trabajar, y en esta oportunidad se dio para que sea en el formato audiovisual, ¿no? Dadas las condiciones que están dadas y que son de conocimiento público en el último año. Claro. Y después, cuando esto pase, se puede volcar directamente al teatro, ¿verdad? También, también, sí, 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 es un formato que te he pasado a cualquier escenario, sí. Sí. Bueno, también tenés una buena persona de prensa. Super, super, por supuesto. Cierto. Super, divina, Andrea. Sí, Andrea, bueno. Bueno, bueno, si querés, entonces no queda nada más que verlo. Bueno, yo invito a... Es muy interesante, sobre todo la gente que quiere verlo. ¿De qué teatro son ustedes? ¿Cómo, cómo, cómo, perdón? ¿De qué teatro son ustedes? Mirá, nosotros... Mirá, nosotros... Yo con el antiguo, ponemos el lío Hermanos Delay, y nos juntamos en distintas salas. Siempre es un fin de capital, pero hemos estado por todo el país. Es un lío cómico en humor. Y, bueno, en esta oportunidad nos juntamos con algunos otros actores científicos para hacer algo un poquito, que si bien tiende a la comedia, es como un poquitito más profundo, porque estamos hablando como de sentimientos más importantes. Claro, pero tirando para la comedia, ¿verdad? Por supuesto, sí. Tirando para la comedia, claro. Sí, sí, sí. Bueno, entonces lo veremos. Va a ser un gusto. Lo van a pasar por YouTube, ¿verdad? Exacto, exacto. Yo te agradezco mucho la comunicación, y te invito a vos y a todos tus oyentes a que se suscriban al canal, que se llama Mamaditas Producciones. Y ahí van a encontrar los cuatro capítulos más otros trabajos que también tenemos juntos. Todos gratuitos. Ajá. Bueno, muchas gracias por tu intervención, ¿eh? Ha sido un gusto. Quedamos así, Diego. Bueno, nos saludamos entonces. Soñando Buenos Aires. Una mirada positiva sobre nuestros códigos legales y culturales. Bueno, quería comunicarles que un concierto, el concierto religioso Colmibre, se escuchará hoy por primera vez con Bandolón. Así que, este concierto interpretado en todas las sinagogas del mundo, en el Día del Perdón, tendrá esta noche, en el porteño Templo de Libertad, su primera versión en Bandolón. A cargo de Lisandro Adrober, una experiencia que el productor de la propuesta, Oliver Colmibre, observa como un gran honor, un gran hallazgo y recomenzar. Según expresa Colmibre, el hecho de que el bandolón protagonice Colmibre, significa ante todo un hallazgo y un descubrimiento. Porque la primera comunidad juría en el país se instaló en 1862. El bandolón llegó en el 1900 y este fue adaptado rápidamente como un hijo pródigo. Pero desde ese entonces, en todo este tiempo, el concierto nunca fue tocado en Bandolón. Es una paradoja que el compositor de Colmibre, Max Bruch, se haya inspirado en escribir la obra romántica, porque decía que el folclore expresa la raíz de todos los pueblos, y el bandolón fue y sigue siendo la expresión folclórica del porteño. Por eso, me parece fundamental que Iván Doñón interprete a la obra clásica del judaísmo para el Día del Perdón, que es en el mes de septiembre. Subraya el cineasta y mentor de la iniciativa. El singular concierto, que desde los 20 se desarrollará con aforo limitado en el templo, cito en la calle Libertad 769, pero que además podrá seguirse por estrés, en ambos casos con acceso a través de Platea Ney. Es también producido por la Fundación Budaica. Bueno, espero que les guste mucho, es sumamente interesante esta versión. Espero que alguna otra música hayamos elegido para este programa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Barbi. Hola, mi nombre es Carla Miriore. Sí, soy David Róveles. Vamos a dar inicio al experimento. Fui invitada a esta experiencia de los secretos porque tengo un amor oculto. Bueno, y vine a participar de este grupo de los secretos no confesados porque yo llevo un amor oculto. Y bueno, me convocaron acá por el tema del amor oculto. Yo también tengo un amor oculto. Hace muchos años ya conocí a Pablo Barbi en la Escuela de Arte Dramático de Buenos Aires y aunque nunca se lo dije, inmediatamente me enamoré de él. Hace más de 20 años que estoy enamorado de Carla Miriore. Amé oculta y apasionadamente a David Robles. E inmediatamente me enamoré de Ana Rojas. Círculo de amor no correspondido perfecto. ¿Qué desencuentros tuvimos? No, ¿en serio? No, 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 no. Ahora... Ahora... Queridos oyentes, les agradezco el compartido. Lo supero el próximo día, 13, 30 horas. Muchas gracias. Hasta aquí fue Soñando Buenos Aires. La voz de sus protagonistas para mejorar cada día. Con la conducción de Olga Vinogratsky. Con la invitación de va a estar en preocupación. Gracias por ver el video.